Polonia da marcha atrás en la polémica ley sobre la influencia rusa. Días después de firmar la ley, el presidente Andrei Duda ha pedido al Parlamento que modifique urgentemente la norma que crearía una comisión de investigación con poder para bloquear a ciudadanos de cargos públicos sin derecho a recurso ante la justicia. Washington y Bruselas expresaron su preocupación por la ley temiendo que pudiera utilizarse contra la oposición política, pero el gobierno polaco afirma que su objetivo es aumentar la transparencia pública y evitar la influencia rusa en la seguridad nacional.